La salida de Mar del Plata, la ruta provincial número 2, que es uno de los principales accesos o el principal acceso a la ciudad, nos encontramos a la vera de ambos lados de la ruta, con varios barrios, y nosotros lo que estamos solicitando, que dada la población y dado el crecimiento que ha tenido esta zona en los últimos años, que se iluminen debidamente los retomes que dan a los barrios, en algún caso el barrio Las Margaritas, el barrio La Laura, el Tejado y Castañino, y que ahí no existe iluminación en los retomes de los kilómetros 394, 395 y 396 de la ruta, y que se mejore la iluminación, que hay varias torres que están apagadas de luminarias en el barrio Elcazal, en el kilómetro 386. ¿No hay señalización tampoco? Bueno, falta señalización la horizontal, la que está en la ruta, con la debida pintura refractaria que se coloca, y tampoco hay señalizaciones adecuadas que permitan a los vecinos identificar claramente, y particularmente a los que circulan la ruta, es una ruta, como digo, muy utilizada, y que muchas veces las velocidades que se utilizan en los accesos hacen que las condiciones de seguridad debemos resguardar todos los elementos que la mejoren. ¿Esto es un pedido por parte de los vecinos de los barrios? Sí, hemos estado en reuniones con vecinos de la zona, las experiencias particulares también indican y corroboran lo que están solicitando los vecinos, particularmente hace unos días atrás, desde el barrio Elcazal, nos decían que si bien el acceso al barrio está iluminado, pero hay varias luminarias que se han ido apagando y que lamentablemente va pasando el tiempo y todavía no se mejoran. Y particularmente también a la altura de lo que es Pueblo Cameco, los barrios La Laura, Castañino, que la componen, lo que estamos indicando y que también nos cuentan los vecinos, es que a veces los bancos de niebla, en cierta época del año, también dificultan muchísimo las condiciones de seguridad. ¿Esto depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires? Exactamente, es decir, lo que nosotros estamos solicitando es que desde el Ejecutivo Municipal se hagan las gestiones correspondientes a través de la Dirección de Vialidad y las concesionarias particularmente para que se hagan este tipo de trabajo.